Hola manés, estamos acá en Tilcara, cumplimos el calendario carnavalero despedimos el carnaval 2023 con este carnaval de remache así que si el de arriba y la pacha quiere estaremos en el próximo año por aquí, en los próximos carnavales y si no, nos veremos en otro tipo de aventura este es el jardín botánico de altura este es el jardín botánico de altura, que tiene un jardín, diente de león borraja, hierbabuena y aquí, Santa María este es el jardín botánico del Pucara, aquí en Tilcara el jardín botánico acá de Tilcara cerca del Pucara ¡Ah! Onis, piedra blanca Bloque con minerales de estaño y plata Caliza Mineral de Beta, estaño, plata, pirita y oro Procedencia de Mina La Aguilar Hematita rojiza La diferente piedra Procedencia de diferentes minerales Aquí en el parque botánico Totora Está el puentecito Está el puente Bueno, aquí llega el fin del parque botánico Esto es Tilcara Estamos subiendo al Pucarabeuma El famoso Pucarabe de Tilcara Impresionante Preincaico Ahí se ve todo Se ve todo el puente Tilcara Me meten carlos En el remache Impresionante Si Se ve todo el puente Wow ¿Qué es lo que está pasando? carnaval de remache 2023 carnaval de remache 2023 poco pero loco hasta otro carnaval despedimos con todo el carnaval 2023 carnaval de remache 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 2023